Tú te pones loquito de noche, te gusta cenar con amigos Comes miles de mosquitos, a ti viste si cae loquito Y tú, la veinteañera solamente es Y los chiropteras que se reproducen en la primavera Sobra tiempo para comer, ser contra de esta plaga Si a ti te gusta dormir todo el día y comer en la nochecita Sabes que tú estás salvando a la ciudad